Después de haberse separado del también actor Mauricio Ackman, a Aislinn Derbez no le ha ido muy bien que digamos. La imagen que tenían como pareja estable y que muchos soñaban con tenerse vino abajo. Ya casi se estrena la segunda temporada del reality show de viaje con los Derbez, pero antes Aislinn regresa a la pantalla chica, de la mano de un gran actor de Hollywood. La carrera de Aislinn en el cine se ha visto frenada, por lo que ahora no le quedó más remedio que hacer un anuncio vendiendo papitas. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Si alguien se sentía la nueva diva del cine mexicano era Aislinn Derbez. La verdad es que ella era muy solicitada para aparecer en películas de comedia romántica al grado que al año. Llegaba a realizar hasta cuatro producciones. Todo iba de maravilla hasta que lamentablemente llegó el aislamiento. Y por su separación matrimonial esa racha terminó. Ahora ningún productor de cine o series la han volteado a ver para solicitar sus servicios. Esta situación tiene muy preocupada a Aislinn, ya que ella únicamente se quedó con el refugio que le da a su papá. En el pasado a Aislinn Derbez se daba el lujo de elegir. ¿En qué películas aparecer y en cuáles no? Ahora esto ha cambiado totalmente. En su intento por encontrar trabajo a ella no le quedó de otra. Más que aparecer en comerciales, tal y como lo hizo al inicio de su carrera. De repente uno estaba bastante tranquilo en su casa comiendo o viendo la televisión. Y de repente sale Aislinn. Ella junto con el actor Ryan Reynolds salen ofreciendo unas papitas de una marca muy reconocida. El actor canadiense ya había realizado tres comerciales previos para esta misma marca. Por supuesto que no dudamos que Aislinn haya cobrado una muy buena suma de dinero por aparecer en este comercial. Pero lo cierto es que esa participación no le agrega mucho a su currículum. En el anuncio Aislinn ni siquiera aparece como la figura principal. Prácticamente se ha llegado a decir que ella es un extra más en el comercial. Ryan Reynolds es un actor canadiense, súper reconocido por grandes éxitos como Deadpool, La Propuesta y muchos más. En todo México ya se puede ver este comercial, el cual vaya que nos sorprendió. Muchas personas aseguran que trabajo es trabajo. Pero algo que nos dejó con la boca abierta es que Aislinn ya se daba esos aires de diva internacional. Y ahora con este comercial nos demuestra que con la falta de oportunidad de trabajo, ella está dispuesta a agarrar lo que sea. En el mundo de la farándula es bastante común ver a famosos que no consiguen trabajo aparecer en diversos comerciales. ¿Por qué? Porque necesitan dinero fácil. Recordemos que Luis Miguel ha realizado estos comerciales, como cuando promocionó esa empresa de entrega de comida a domicilio. Debido a esto, miles y miles de personas lo criticaron y lo señalaron. Y aunque en su momento se trató de excusar diciendo que este comercial iba de la mano con la promoción de su serie, muchos empezaron a cuestionarlo, dándose cuenta que hace ya un tiempo Luis Miguel no saca más material. Aislinn Derbez nos ha demostrado que su éxito fue efímero y más que nada inflado por su padre Eugenio Derbez. Aislinn acaba de regresar a su realidad, a hacer comerciales. Para complicar aún más las cosas, es bien sabido que Aislinn Derbez suele demandar a los patrocinadores cuando no está conforme con algo. Justo esto sucedió cuando anunciaba las toallas femeninas de una empresa. Aislinn los acusó de no confiar y creer en las mujeres, además de señalarlos como una empresa que se aprovecha de sus trabajadores. Con esos antecedentes y ante la notoria falta de estabilidad de Aislinn, a ella no le quedó más remedio que seguir apareciendo en la pantalla chica, pero con comerciales ya ni siquiera en una telenovela. Varias fuentes aseguran que esto durará un poquito más de tiempo, al menos en lo que Eugenio Derbez le consigue otra producción, con el fin de que el público no la olvide. En este anuncio podemos ver cómo Aislinn Derbez recuerda que cuando era niña le encantaba comer papas fritas, acompañar su comida con esta deliciosa botana. Mientras la actriz está comiendo, Ryan Reynolds hace su gran aparición, obviamente en su papel de El Güero, el mismo papel que ya han protagonizado otras grandes estrellas como William Levy, Enrique Iglesias, Carlos Rivera, Luis Fonsi, Adam Levine y muchos más. ¿Crees que pronto volvamos a ver a Aislinn Derbez en alguna serie o en alguna película o ya de plano se quedó estancada en los comerciales? Esto fue El Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.